El secreto que se esconde debajo de todos los trucos de magia e ilusiones es que la gente realmente quiere ser engañada y creer en la magia. La voz de la razón nos dice que es simplemente imposible ver a una mujer partida por la mitad y luego pegarla de nuevo. Sin embargo, sonreiremos alegremente al ver a los niños felices y le daremos al mago una ronda de aplausos generosos. Lamentamos molestarte, pero este video va a ser añicos el mito de la existencia de la magia, ya que revela algunos secretos de ilusionistas de renombre mundial. Megatop World presenta los 5 trucos de magia más famosos revelados. Atrapar una bala con los dientes Este truco es uno de los más antiguos y respetados en la comunidad de los magos. Ha venido siendo mejorado durante años hasta alcanzar su punto más alto con performances como el de Penn y Teller, disparándose uno al otro al mismo tiempo y agarrando las balas con sus bocas. Lo más importante para que este truco funcione es el arte de manejar muy bien las manos, la mandíbula y la lengua. Las balas que se muestran al público por supuesto son falsas, se queman apenas son disparadas. Y tú te preguntarás, ¿y las huellas que les dejan a las balas? Eso se resuelve colocando los mismos símbolos a otro casquillo. Lo demás ya es la actuación y movimientos cuidadosamente estudiados de los ilusionistas. Hay que hablar un buen rato de la seguridad que se debe tener al disparar un arma de fuego, usar chalecos y otras maniobras para engañar al público. Más que un truco, es todo un arte. Sacar un conejo del sombrero. Este truco es seguramente lo primero que se te viene a la mente cuando te hablan de magia. Es tan conocido y popular en todo el mundo que se ha vuelto el símbolo oficial de los ilusionistas. Hay tres maneras de lograrlo. Una es tener una mesa con un agujero y gaveta lo suficientemente grande para que quepa un conejo y tener un sombrero con un agujero. Otra manera es tener el conejo oculto debajo tuyo y cambiar solo la parte de arriba del sombrero que debe estar previamente cortada. Y la última manera es colocar al animal en un saco y con un rápido movimiento de las manos y ayudado por algo de oscuridad o ropas negras, meter al conejo en el sombrero y luego sacarlo como si siempre hubiera estado ahí. Al igual que otros trucos de magia, es importante decir unos cuantos abracadabras y hacer movimientos para distraer al público y voilà. Metamorfosis. Es uno de los trucos que más le entretiene y gusta a las multitudes. Casi todos los grandes magos lo han hecho en sus presentaciones, incluyendo al gran Houdini. Cada uno lo hizo a su manera peculiar. Pero uno de los trucos de metamorfosis más sobresalientes lo realizaron la pareja de ilusionistas Jonathan y Charlotte Pendragon. Al estar casados, pudieron perfeccionar el truco y lograrlo increíblemente en escasos dos segundos. Se ve como la mujer mete en un saco a su marido y luego lo encierra en un baúl y dejando caer una gran cortina la pareja logra la increíble hazaña en medio de todo el público que queda deslumbrado. El truco es tan sencillo como que el baúl no cuenta con la parte trasera. Claro que se necesita habilidad y un tiempo impecable de sincronización para crear la ilusión perfecta. Caminar sobre el agua Este es el truco soñado de todo mago. Y hasta ahora hay una sola persona que supuestamente lo logró y eso según un libro de religión. Ahora las tecnologías han avanzado y han hecho que este truco se vuelva más fácil de lograr. Uno de los primeros ilusionistas en hacer este truco en frente de muchas personas fue Dinamo. El evento fue asombroso con el mago británico caminando justo al lado de sitios de renombre en la ciudad. Su secreto es una gran plataforma de plexiglas transparente flotante. Este tipo de material no se percibe visualmente debajo del agua ni siquiera en una piscina con el agua cristalina. El río Támez que cruzó le ayuda mucho en su ilusión debido a que las aguas son turbias y muy oscuras y no se puede ver nada ni de cerca. Liberarse de la celda de tortura inundada Este truco se presentó por primera vez en 1912 por el gran escapista Harry Houdini. Desde entonces escapar de esa celda inundada se conoce como uno de los trucos más complicados del mundo. Pero no hay una sola forma de escapar. Los trucos están más que todo en las cerraduras de los candados y por supuesto en las cualidades físicas del ilusionista que se atreve a hacer este espectáculo. Mientras se muestra a los ayudantes a cerrar los candados para enfocar la atención en eso el ilusionista saca los tornillos de las bisagras que están bien engrasados para sacar de manera muy fácil y segura. La cuestión está en saber dominar bien la manera de contorsionarse para no quedar atascado al salir. Este truco sí es peligroso aunque parezca lo contrario. La persona debe poder permanecer debajo del agua al menos unos 3 minutos en caso de que algo salga mal aunque debería salir en un minuto para evitar problemas. El intenso flujo de sangre a tu cabeza puede hacer que quedes inconsciente así que no recomiendo hacer esto en casa. Es increíble hasta dónde está dispuesto a ir un ilusionista solo por entretener al público. Pero ahora ya que viste este video no necesariamente tienes que salir a gritar fraude en todos los espectáculos de magia ya que esto se hace solo por diversión y para entretener al público. La magia no existe. Lo que sí existe es este canal que te seguirá trayendo más videos como este si te suscribes y compartes estos videos. Hasta la próxima.